Hay muchas leyendas urbanas en nuestro país, pero pocas de ellas tienen tantos testigos y testimonios como el ya mítico Tren Fantasma de Maipú. Entramos en la línea del tren, que es un lugar que todo Mepusino debe conocer porque es aquí donde se origina la famosa leyenda del Tren Fantasma. Se supone que a cierta hora, por ejemplo, después de medianoche, escuchas el ruido como que si estuvieras cerca de tu casa y todo el mundo lo escucha. Y obviamente es un tren que nunca ha pasado. Los vecinos de Maipú están acostumbrados a escucharlo, quizás porque crecieron en medio de la incertidumbre de saber qué es y por qué, a pesar de que hace décadas no pasa un vagón por aquí, siguen escuchando tan claramente el sonido de su marcha. El Tren Fantasma de Maipú y su silbido de locomotora podría tener su génesis en un mortal accidente. Lo que pasa es que el Tren Fantasma siempre cuando chicos nos asustaban con esta historia. Uno cuando chicos es clásico que uno lo asustaban diciendo va a pasar el Tren Fantasma, es como el viejo del saco, una cosa así. Bueno, lo que decían era que el Tren Fantasma pasaba a buscar a la gente muerta, porque lo bueno que se sabe, por lo menos yo, es que hubo un accidente hace mucho tiempo y desde aquí se origina esta historia. Que dice que el Tren Fantasma pasa a buscar a la gente que en ese tiempo murió y que cada pasada la medianoche la viene a buscar. Mirar a la línea férrea del ya inexistente tren que llegaba a Cartagena tiene un vejo de melancolía, una historia lejos del Transantiago y que el Chile de nuestros días ha olvidado. Un relato donde las ánimas de los 23 mutilados del accidente 56 Ramal-Cartagena sigue parando los pelos de los vecinos del sector. Usualmente se siente a la medianoche, a las 12 de la noche y el tren hacía 12 minutos que estaba, que había partido cuando este convoy choca. Lo que nosotros decimos, lo que se ha estudiado ya frente a muchos hechos iguales y que las cámaras han logrado filmar, es que estas personas buscan ya llegar a donde iban, porque aún con el tiempo quizás muchas de ellas no se han dado cuenta que están muertas. La tragedia que da origen a este mito ocurrió en febrero de 1956, solo 7 meses después del accidente ferroviario de San Bernardo, conocido por su estela mortífera. En el accidente, el tren impactó con otro convoy, en el sector donde viajaba la tercera clase nacional. El vagón quedó reducido a astillas y 23 personas perdieron la vida, mientras 198 quedaron seriamente heridas. Como si se tratara de una mala broma, todos iban a veranear e incapaces de pagar un boleto más caro, murieron casi frente a sus familias, quienes los despidieron de la estación solo 9 minutos antes. Lo que pasa es que aquí estamos en la vía de los bosques de Maipú y estamos cerca justamente de lo que es el carro y ferroviario. Entonces ahí, obviamente, todos los vecinos escuchan el tren. Y yo creo que pasa, obviamente, en busca de los cadáveres o en busca de las personas que murieron en ese momento, que iban justamente a rumbo a Cartagena, como te digo, y esa es la historia. A partir de aquel momento, pareciera ser que el sector del manantial de Maipú es el lugar donde las ánimas se concentran. De acuerdo a diversos relatos, este campo santo es el lugar donde los espíritus vuelven a abordar el tren con el fin de acabar el viaje donde su vida se detuvo. La primera vez que lo escuché fue como allá, tenía como 10 años, 9, 10 años, y me asusté, me asusté y dije, ¿dónde pasa un tren por acá? Dije, ¿dónde, dónde hay un tren que se escucha tan fuerte como si estuviera en la esquina de mi casa? Empezaba a salir videos en YouTube de gente que grababa el sonido del tren, grababa así como, oh, ¿dónde está este tren fantasma? Más allá de la historia que hay tras el tren de Maipú, son miles los testimonios que hablan de haberlo escuchado. Las redes sociales son eco de ello. De hecho, una página de Facebook avisa y alerta del paso del tren, quien a pesar del revuelo mediático, no cesa en su macabro maquinado. Esas almas ven un tren y se suben a un tren, pero están cercados en el tiempo. Y si habría una explicación, el espacio-tiempo, por alguna razón ellos se quedan enclaustrados en el tiempo. Si bien en comunas como Pudahuel, Loprado, Cerrillos, Quinta Normal, Estación Central e incluso Santiago Centro, hay quienes aseguran que escuchan el inconfundible silbato de la locomotora que corre sobre los rieles, el relato del tren de Maipú es tan propio como la identidad de la comuna. Tan real como el ruido de su maquinaria, un silbato tan agudo que casi siempre pareciera que en su paso avisa que nadie está libre de un accidente. Un accidente en el año 1956, cuando este tren pasaba por la comuna de Maipú, iba en dirección tanto al sur como al norte, se dice que en el año 1956, particularmente el 14 de febrero, Día de los Enamorados, cuando va saliendo apenas 12 minutos por la comuna de Cerrillos, hay una colisión, tiene un accidente, en el cual mueren 19 personas, más de 190 heridos, y este tren, el que se escucha hasta el día de hoy por varias comunas, siendo Maipú la principal, a eso de las 2 de la mañana, hay personas que lo escuchan en más de una oportunidad, durante una sola madrugada, sería este mismo transporte que, ya esto es parte de la leyenda urbana, dicen que viene a buscar las almas de quienes hayan fallecido recientemente y que continúa este trayecto hacia el más allá, o como algunos le llaman, es un efecto de inmanencia, vale decir, de un accidente trágico que ocurrió, como decía, en el 56, se sigue repitiendo producto de la gran cantidad de almas y mentes que ahí se perdieron y que siguen proyectando ese capítulo, ese instante, esa escena de la historia, todas las noches recordando un trágico final. El caso es que, muy parecido con estos sonidos misteriosos que le llamaban, ¿cierto?, los ruidos del apocalipsis, la verdad es que esto se viene arrastrando desde ya hace tiempo. Hay personas que lo han grabado, dicen, es real, y no solamente es el clásico pitido de sirena, de un tren, de una locomotora prácticamente a vapor, sino que también, perfecto y claramente, se escuchan el sonar por sobre los rieles de la gran cantidad de carros, como avanzando a toda velocidad, en un lugar que no necesariamente está cerca de donde antiguamente transitaba este medio ferroviario, principalmente se escucha en la cercanía del cementerio El Manantial, exactamente en Maipú. El accidente fue de noche, ¿no? No lo sé. Habitualmente, ¿este tren fantasma se escucha más bien de noche o en cualquier momento? Como a las 2 de la mañana, fíjate, en realidad no sé, me da la impresión de que no había viajes tan tarde, se supone que este tren en particular iba en dirección que pasaba a Cartagena, ahí es donde lo iba a dejar, 10 minutos después, cuando estaba más o menos pasando por Cerrillo. O sea, iba con toda la ilusión de que él se dirigía en el litoral central a disfrutar, quizás, de unos días, en un día emblemático, como es el 14 de febrero. ¿Puede estirar a dos veces la fecha que haya sido el Día de los Enamorados de 1976? ¿Iba a Lidera Verales? Claro, en el momento en que se generó este accidente, José Luis Caíncio, ¿para que esta manifestación se mantenga durante los años? Yo pienso que sí, es muy probable. Ahora, uno desde el aspecto, desde el punto de vista investigativo, podemos hablar de dos situaciones, que son las comunes. La infectación propia de los hogares, la presencia perceptible, nosotros, pero ya cuando hablamos de un tema como este, donde estamos involucrando a algo que tiene mucho más peso, lógicamente es una locomotora. Y es colectivo la gente que lo encuentra. Sí, por supuesto, y es colectivo. Además, también entendamos, esto no es algo que solamente se dé aquí. Esto tenemos el tema de Abraham Lincoln. Por ejemplo, en su fallecimiento con su hijo, el cortejo fúnebre se hizo en tren. Por lo tanto, cada vez que se celebra el fallecimiento de Abraham Lincoln, es terrorífico lo que vive la gente. Creo que es Illinois, no estoy claro. Y así también lo tenemos en Canadá, lo tenemos en Argentina, Salta, Calafate o Cafayate, algo así, pero que son temas, digamos, ya de conocimiento público, donde la gente dice que es increíble como ellos viven esta situación. No obstante esto, el hecho de que se manifiesten, habría que investigarlo bien en profundidad. Hay dos vías ahí, ¿no? Hay dos vías también. Yo creo que entre lo lógico hay que irse a lo lógico primero. Hay dos vías, una que va del sur a norte, tengo entendido a San Antonio, la otra que tiene productos químicos que sale de un lugar a otro y que mucha gente también dice que es muy probable que se deba a que de pronto pase el otro tren. Hay una gran confusión al respecto. Yo creo que es necesario que se investigue en algún momento para poder determinar. Yo no podría descartar tampoco temas dimensionales por tema de horarios, por vibración. Sí, eso es otro fenómeno también. Es cierto que sí, que es muy probable. ¿Por qué? Porque de pronto... Que este tren esté funcionando en otra dimensión. En otra dimensión y que de pronto por alguna razón, dadas las características, porque fíjese en casi en la mayoría de los casos, conversada con Camila, en la mayoría de los casos esto se da en lugares que son descampados. Por ejemplo, que hay espacio donde hubo accidente que tiene connotación, que es de características muy sensibles. Entonces, por lo tanto, diría, esto se da casi en la mayoría de los casos. ¿Cierto? Exactamente. No sé si estás de acuerdo conmigo. De todas maneras, creo, amigo. En la hipótesis. De hecho, tengo un par de ejemplos que me gustaría ilustrar donde esto no es el único lugar o de la única manera que ocurre. Sin embargo, nos han llegado un par de tuites que queremos compartir con ustedes. Dice así. Primero, ahí nos está escribiendo... Dos Kevitas. Exacto, que dice... Llevo viviendo en Maipú 27 años. A cuadros de la línea del tren en Villa Los Héroes y se escucha fuertísimo en la noche. Te despierta de lo fuerte que suena. Dice que no se ha podido asociar a nada. No son camiones, ni mucho menos. Tenemos otro Twitter y esta vez Majo nos escribe. Yo escucho un tren. No sabía por dónde diablos pasaba. Bueno, ahora no le estamos explicando. Es un fantasma. Ni más ni menos. Es un tren espectral. ¿Cabe la teoría de que cuando hay muchas personas que fallecen en un accidente no se den cuenta de que ya pasaron a otro plano y se siga repitiendo una y otra vez? Es lo que ha pasado en distintas ocasiones. Exactamente. Es como que un colectivo de fuerza energética de personas que inmediatamente están leyendo un diario y ¡pam! y de repente mueren quedan en un estado de transición donde no logran de alguna manera percibir qué ocurrió con ellas. Y están como en una especie de misterio, como en la película Los Otros, por ejemplo. Claro. En donde ellos piensan que siguen viviendo en su casa, que aquí no ha pasado nada. Y Los Otros son los muertos. Y los muertos, digamos, son ellos. En estricto rigor. Entonces, puede ser que esto suceda, sobre todo cuando es una gran cantidad de personas. Son prácticamente 20 personas las fallecidas, 198 los heridos. Dos ejemplos. Fíjense que en la noche de San Juan, cuando las personas hacen ritos, ¿se acuerdan? Eso de las papas peladas. Exactamente. Cuando ponen un espejo con velo y todos los demás. Hay algunos que son un poquito más osada, que te obligan, así como tocar una guitarra bajo liguera y todo lo demás, de acostarse en ciertos lugares donde antiguamente pasaban carrozas. ¿Cierto? Los antiguos transportes que manejaban a las personas en la ciudad y dicen que se escuchan carrozas pasar. Algunos dicen que es la carroza del diablo y todo lo demás, que yo no sé que se anda, digamos, con caballo del diablo, pero el caso es que muchas personas dicen que se escuchan igual como un jinete que va sobre estos cajones de madera tirados por caballo. Pero en el caso de la noche de San Juan, que es del 23 al 24 de junio, es porque está la idea como que se abren portales. Exacto. Porque ahí se da algo energético que está la higuera con la flor de oro, está que se aparece el diablo. Por supuesto, muy parecido con la película Coco, donde hay un intercambio con el más allá, con el mundo de los muertos, por ejemplo. Pero en esta situación en Maipú se da constantemente. Absolutamente. Ahora, habría que entender que, como bien decía José Luis, esto tiene que ver quizás con un punto geográfico, una localización, que esto no solo se escucha en Maipú, pero principalmente en Maipú, que quizás hay algo que establezca, que permita, que favorezca que el fenómeno se dé particularmente ahí. O, necesariamente, el hecho, como ocurrió en las cercanías de la comuna, no necesita más excusas que simplemente eso para que, durante la madrugada, como escuchamos un par de Twitter, las personas lo escuchen. Ahora, quiero que me entiendan. Hay hartas grabaciones de esto. Y realmente uno dice, ¿qué es esto? Un camión. ¿Sabís que de verdad? No es un camión. No es un barco. ¿Qué barco? Si no hay marco. Mira, se escucha igual, como de película, como un locomotor así. Claro. Con los vagones. Claro, con el vapor. Pero son todas las noches. Exactamente. Algunas personas, qué buena pregunta, dicen que lo escuchan todas las noches y otros de vez en cuando. Es curioso, porque... Y otros ya se acostumbraron, definitivamente. Pero el caso es que es tan fuerte que parece que se ha logrado confirmar que a veces lo escucho yo y no tú, que vives al lado. Claro. O sea, y hay personas que se despiertan por el tremendo ruido ensordecedor que esto mete, que es un tren pasando al lado de tu casa. Pero es por la sensibilidad. ¿De qué depende de eso? ¿De qué depende de quién? Yo lo sé. Por ejemplo, yo vivo con Germán en la misma casa. Germán lo escucha y yo no. Por eso... La sensibilidad, yo creo que tiene mucha razón lo que decía. Es la sensibilidad. Volvemos al punto de lo emocional, de lo espiritual, etcétera. Hay quienes pueden, obviamente, no solo percibir este tipo de fenómenos sino otros más. Y yo voy a basarme precisamente en la sensibilidad. Ahora, si fuese porque esto fuese tan común, el tema de las apariciones, esto, los ruidos, podríamos ver que hay una cantidad que hace alusión al tema de la ubicación de la geografía. Porque tenemos accidentes que han sido muy fuertes y que han sido en ciudad, que han sido en terminales de trenes como en Buenos Aires, en Once, un tema donde murieron mucha gente. Sin embargo, este tipo de fenómenos se da en vías. Me hace acordar a la película Volver al futuro, por ejemplo. vías, lugares con profundidad, donde hay dos rieles, lo cual, vuelvo a decir, creo que podríamos tranquilamente hablar si lo profundizamos, si lo estudiamos más, a un tema dimensional, por un portal, por ejemplo, atraído por una energía específica debido a... eso es una gran posibilidad y que hay que analizar. Entonces, podríamos decir que es el medio de transporte, es el tren el que genera a partir de estos rieles un portal, porque si no, podría suceder algo similar, no tengo idea, guardando las proporciones, pero con el Titanic, que en esa zona se escuche todavía en la sirena, no tengo idea, con el ruido. Es que realmente es velocidad.